El verdadero final de la primera temporada de La Casa del Dragón y la conexión con los dragones. En los pasados días, distintos portales de internet han dado la noticia de lo que fue el verdadero final de la primera temporada de La Casa del Dragón. Un tema del que ya hablamos anteriormente, pero que toma más fuerza luego de que se estrenara el tráiler de la segunda temporada. Este final se muestra en un storyboard de la serie y que nos revela un final mucho más impactante del que finalmente vimos en la serie. En este video, estaremos analizando en detalle el final alterno y cómo esto se relaciona con la conexión mágica que existe entre los Targaryen y sus dragones, una conexión más profunda de lo que podríamos pensar. ¿Cuál es este final? ¿Cómo pudo haber acabado la primera temporada de La Casa del Dragón? ¿Cuál es esa conexión mágica que existe entre ellos? Y para más videos del universo de La Canción de Hielo y Fuego, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos. Al Cuervo de Tres Ojos Luego de que los Hightower le robaran el trono a Rhaenyra y ésta enviara a su hijo Lucerys a Bastión de Tormentas, Aemond lo estaba esperando, lo que eventualmente lleva al enfrentamiento entre Veigar y Arax, lo que Veigar confunde como un enfrentamiento real, y termina dándole un pequeño mordisco a Lucerys. El encargado de dar esta terrible noticia fue Daemon, quien debió decirle a Rhaenyra lo que ocurrió, mientras ella se reunía con sus hombres en la mesa. Rhaenyra pensaba en las decisiones políticas o estratégicas que debía tomar, sin sospechar que había perdido a su hijo. Luego de que Daemon le dice lo que ocurre, Rhaenyra camina acercándose al fuego, y se ve en su rostro el dolor y la venganza, pero la historia pudo haber sido distinta. A finales del 2022, Adam P. Scott liberó parte del storyboard de La Casa del Dragón, donde nos mostró un final alterno en el que Cyrax tomaba protagonismo. La escena alternativa comienza, con Daemon llegando a través de un pasillo en el castillo de Roca Dragón, pero Rhaenyra no se encuentra en la mesa de estrategia, Rhaenyra está en su trono de piedra. Aquí está esperando noticias de lo que ha ocurrido durante el día. Daemon llega triste acercándose a la reina. Rhaenyra está acompañada por sus hombres, pero está sentada en el trono cuando Daemon le dice lo que ha ocurrido. En el storyboard, podemos ver el trono de piedra, y cuando Daemon se inclina y le da la noticia de la muerte de Lucerys. Se puede leer que Rhaenyra comienza a procesar la noticia, y comienza a gritar. Luego se tranquiliza y mira a Daemon, y Daemon solo la observa. Y es entonces cuando Rhaenyra mira a la cámara. Es ahí donde la imagen hace una transición. Se pone oscuro y comenzamos a ver los ojos de Syrax en la oscuridad, y se escucha un gran rugido del dragón, simbolizando que Rhaenyra se ha convertido en el dragón que necesita Poniente. Ahora bien, los dos finales son muy buenos, y creo que pudieron encontrar un punto medio. Claramente la escena de Rhaenyra gritando por la muerte de Lucerys quizás era un poco exagerada, y se proyectó mucho mejor la actuación como realmente fue grabada. La forma en la que Rhaenyra enfrentó la noticia, aunque no gritó, mostró demasiadas emociones. Pudimos sentir lo que ella estaba sintiendo en ese momento, por lo que entiendo que este cambio ayudó al final que vimos, pues nos transmitió mucha emoción. Sin embargo, el final con Syrax creo que fue una gran pérdida, pues en episodios anteriores, habíamos visto como Rhaenyra estaba conectada psicológicamente con el dragón, especialmente cuando ella estaba en sus labores de parto, en el que también vimos a Syrax rugiendo. El mostrar a Syrax luego de que Rhaenyra supiera de la muerte de Lucerys, hubiese sido una forma de decirnos que Rhaenyra se había convertido en una dragona. Que había dejado de ser la delicia del reino, para convertirse en la venganza que Poniente necesita. Aunque para ser honestos, no era tan necesario el mostrar a Syrax, pues solo con los ojos de Emma Darcy, esta emoción se logró transmitir. Pero, ¿por qué se enfatiza tanto la conexión entre Rhaenyra y Syrax? El tema de Rhaenyra y la conexión mágica con Syrax, es uno del que he hablado anteriormente. Desde que un Targaryen reclama a un dragón, mucho más que ser simplemente su jinete, se convierte en parte de su propia personalidad. Ocurre una conexión mágica como la que ocurre con los Starks y sus lobos wargos. Pudimos ver que este vínculo mágico existe entre Daemon y Caraxes. Un momento particularmente revelador de esta conexión, es cuando Otto Hightower confronta a Daemon. En esta escena, Caraxes interviene en defensa de Daemon, mostrando no solo lealtad, sino también una comprensión intuitiva de las situaciones de peligro que enfrenta su jinete. Este comportamiento sugiere que Caraxes no solo responde a las órdenes de Daemon, sino que también percibe y reacciona a las amenazas hacia él. El vínculo entre Aemon y Veigar es otro ejemplo de cómo las emociones del jinete pueden influir en el comportamiento del dragón. En la serie, se muestra que Veigar actúa agresivamente hacia Lucerys, lo que podría ser un reflejo del odio y la hostilidad de Aemon hacia él. Esta conexión emocional sugiere que los dragones no solo son sensibles a los comandos físicos de sus jinetes, sino también a sus estados emocionales. La falta de conexión aparente entre Aegon II y su dragón fuego solar, en la primera temporada de La Casa del Dragón, es un aspecto intrigante y potencialmente significativo para el desarrollo de la trama. A diferencia de otros Targaryen, como Daemon con Caraxes o Rhaenyra con Cyrax, la relación entre Aegon II y Fuego Solar no se muestra desarrollada o profundamente conectada. Esta diferencia podría tener implicaciones importantes, especialmente en el contexto de batallas y conflictos. Durante la temporada, Aegon II se muestra disfrutando de los placeres y lujos en Poniente, mientras Fuego Solar parece estar en gran medida ausente de estas escenas. Esta falta de interacción visible entre ellos, sugiere una desconexión que va más allá de la simple falta de tiempo en pantalla. En el mundo de La Casa del Dragón, donde el vínculo entre los dragones y sus jinetes es crucial no solo para la monta, sino también para la comprensión mutua en situaciones de estrés y peligro, esta falta de conexión podría ser un punto débil significativo para Aegon II. Segundo, se teoriza que el origen de esta conexión se debe a varias cosas. Algunos creen que los dragones son enviados por los dioses y que los Targaryen son bendecidos con estos dones, por lo que la conexión sería espiritual. Otros piensan que en la antigua Valyria se crearon los dragones a través de rituales de sangre. Como resultado, esas personas que crearon los dragones, unieron su sangre con estas criaturas, creando un vínculo con estas criaturas. Sea cual sea la razón, la conexión de Rhaenyra con Cyrax es una de las conexiones más fuertes que existen en este universo, y de acuerdo al tráiler de la segunda temporada de La Casa del Dragón, podemos ver a Rhaenyra y Cyrax en combate. Creo que el no mostrar esta conexión con Rhaenyra y Cyrax en el final de la primera temporada fue una oportunidad perdida, pero sin duda, me gustaría ver más de su relación en el futuro. Quizás la próxima temporada podría iniciar con Rhaenyra montando a Cyrax, al momento de saber lo que ocurrió con Lucerys, transportándose a Bastión de Tormentas para intentar vengarse. Creo que el final se pudo haber combinado tanto el final de los storyboard, como el de la serie, pero de igual forma tuvimos un gran final. Espero que veamos más de la conexión de los dragones y sus jinetes la próxima temporada. Pero cuéntame, ¿qué piensas? ¿Te gustó el final alternativo o prefieres el que vimos? Y para más videos del universo de la canción de Hielo y Fuego, no olvides suscribirte a este canal. Antes de terminar este video, quiero dejarte saber que los videos de este canal se basan tanto en las series de Juego de Tronos y La Casa del Dragón, como en los libros de George Martin. Si quieres aprender más sobre este universo, te voy a dejar nuestro enlace de afiliación en la descripción, donde puedes ordenar los libros o su versión audible. Y si te gustan las camisetas oficiales de este canal, también encontrarás el enlace a nuestra tienda para ordenar tu pieza favorita. Gracias por el apoyo. El Cuervo de Tres Ojos